La planta de biogás en OVNI en la región de Odessa es la primera planta en Ucrania que funciona al 100% en energías renovables sin ningún sustrato de residuos. El encilaje de maíz se cultiva específicamente para la producción de energía verde. El biogás es producido por la tecnología probada clásica de dos etapas. La planta consta de un reactor y postdigestor. Todo el equipo es confiable y está fabricado en Alemania. El volumen principal del biogás se produce en el reactor, donde la fermentación se realiza mediante bacterias anaerobias. El sustrato se mezcla periódicamente y se calienta a una temperatura de 44 grados centígrados en el reactor. Postdigestor permite una mayor producción de biogás del 5%. El sustrato digerido se separa en biofertilizantes líquidos y sólidos, lo que proporciona ingresos adicionales. El valor del biofertilizante está determinado por su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. El biogás, procesado para eliminar la humedad y el azufre, se quema en un cogenerador Jevonshire. El calor del enfriamiento del motor se recicla para uso en invernadero. La electricidad generada se suministra a la red y se vende a la tarifa verde. La planta está totalmente automatizada y es fácil de administrar. El personal de mantenimiento consta de un operador y un electricista. Un laboratorio moderno controla los cambios en el proceso biológico en cada etapa de fermentación. Un laboratorio moderno controla los cambios en el proceso biológico en el proceso biológico en el proceso biológico en el proceso biológico en el proceso biológico. Un laboratorio moderno controla los cambios en el proceso biológico en el proceso biológico en el proceso biológico en el proceso biológico.